Gracias por tu tiempo y un poco comentar cómo se viene dando la rifa, cómo se viene dando la venta y hablarnos justamente de los próximos sorteos. No, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. La venta de la rifa viene a buen ritmo, ya quedan algunos números, ahora el sorteo pago contado se realizará el 29 de julio, o sea que los que quieran adquirir o los que compraron en cuota la rifa, pagando la totalidad de los números, participarán en el sorteo del televisor LED de 42 pulgadas, que es el premio que tenemos para el pago contado. Y luego el sorteo del Suzuki Celerio se realizará el 25 de agosto, aprovechando el baile de la nostalgia que organizan los muchachos de Relax. Y bueno, es como un detalle más que tenemos para esa fecha tan especial, es el sorteo del auto. En cuanto a la venta de números, por si alguno se está enterando recién, por ejemplo, ¿cómo pueden acceder? Sí, el valor de la rifa son 1.200 pesos, son solamente 1.000 números, se pueden adquirir aquí en el club, en la secretaría, en la capitanía, o si no, cada integrante de las subcomisiones de los distintos deportes tienen números. Es de destacar que las distintas disciplinas llevan a comisión de la venta de los números y lo recaudado con esta rifa siempre se vuelca a una obra que todos los años nosotros tenemos pautado, hace una obra de importancia. El año pasado fue la inauguración de la piscina, que está junto a la de 25 metros, la piscina cerrada. Y bueno, este año vamos a proyectar a ver qué podemos invertir este dinero. Así que, a colaborar. Tenemos pensado, la idea es encarar la construcción de una cancha de césped sintético ahí contigo a las canchas de tenis. Y bueno, ese es el proyecto que tenemos, y bueno, entonces por eso dependemos de lo que podamos recaudar con esta rifa, ¿no? Bueno, de alguna manera adelantaste la pregunta, ¿cuáles son los proyectos que tiene a corto plazo y cómo viene trabajando el club en líneas generales? No, el club, como te decía, siempre tenemos como objetivo tener una obra de importancia todos los años, ¿no? Y el tema de la rifa es algo importante, es un ingreso muy importante que tenemos. La idea que tenemos es esta, la de construir ahí, donde nosotros tenemos el espacio verde, que lo denominamos espacio verde, junto a la Rambla, donde se realizan actividades de hockey y rugby. Bueno, la idea es tener una cancha de sintético, de dimensiones que nos permitan hacer varias actividades. También la idea, en ese espacio, también poder desarrollar la parte de fútbol, el fútbol 5, y bueno, también está proyectado la construcción de un espacio donde se pongan con un quincho y algunos vestuarios. Eso es en principio, bueno, veremos a ver cómo, si lo podemos llevar a cabo a fin de año o a principios del año que viene. Finalmente, no sé si te merece alguna otra consideración, algo que quieras agregar. No, los esperamos este fin de semana con la etapa de Natación Master, que es un evento muy lindo, la entrada es abierta, ya están inscritos cerca de 280 competidores, y bueno, el fin de semana tenemos esa actividad. Y después tenemos un proyecto que ya vamos a hacer un lanzamiento, que ya te adelanto, es el tema de Remeros Rema, que es un proyecto que tenemos, un scouting de chicos para proyectarse en el tema de remo. Y bueno, vamos a empezar ciertas actividades en los distintos liceos, para ver chicos que puedan, con determinadas condiciones físicas y ganas fundamentalmente, poder becarlos para que puedan realizar la actividad de remo aquí en nuestra institución. Yo agradezco el tiempo y la amabilidad en atendernos. No, gracias a ustedes por la difusión que siempre realizan de las actividades del club. Gracias. Bueno, gracias.